Sí, te amamos mucho, eres el mejor de todos. Es porque aunque todo se ve mal, siempre buscas una solución. Es mi superhéroe favorito. De grande, quiero ser como tú. Mami, quiero ser como tú. ¡Feliz días, nos vamos! No es superhéroe, es algo más. El mejor para mí. Él, mi mamá, llega de trabajar. Siempre feliz. Su día fácil no fue, pero me hace reír. El mejor papá, Dios me dio. El mejor papá. Lea el coño. El chef, mi reparador, mi entrenador, mi maestro, mi instructor. Es la palabra de Dios. Siempre se encuentra ahí. Cuando temo yo. El superhéroe favorito es. Me protege, amigos. El mejor papá. El mejor papá. Dios me dio. El mejor papá. Te doy un. El mejor papá. Dios me dio el mejor papá, te voy a ir yo. Porque trabaja, juega conmigo, porque él se ha esforzado mucho por mí. Y cuando estoy en problemas, me levanta. Yo doy gracias a Dios porque él es muy especial para mí. Yo doy gracias porque nos ha cuidado todos, porque aunque estamos en problemas, la familia, él nos ayuda en cosas, en otras cosas. Que él siempre cuando llega de su trabajo, siempre llega con una sonrisa y con alegría. Yo quisiera decirle que gracias porque nos ha cuidado todos los días. Y gracias porque ha orado mucho por mí, porque ha tenido una gran sonrisa. Y por ser el mejor papá del mundo. Yo les diría que lo amo mucho. Hasta el infinito y más, más, más allá. ¿Amas a papá? ¿Cuánto? Mucho. ¿Mucho? Mándale muchos besitos a papá. Así. Dios. Dios. Dios.